En otro tema candente, salimos del fútbol y no metemos en la vida de gente que necesita el apoyo de todos nosotros. Y el entrevistado que hemos convocado es un especialista en cuidarles a esta gente su porvenir, que ya es muy cortito, porque estamos hablando de los jubilados y estamos en comunicación con el doctor Eugenio Semino. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Igualmente estar en comunicación con usted, doctor, porque usted es el que más sabe en estos temas, al menos para mi convicción. Y estamos viendo que en estos momentos a los jubilados los estamos tirando al tacho de la basura. Sí, es habitual en la Argentina y la situación es muy grave. Es acumulativa, ¿no? Vio que los políticos echan unos la culpa a otros y en realidad todos tienen la culpa. Sí, y los muchachos se hacen un asadito y encima reprimen a los jubilados en la calle. Efectivamente. Bueno, eso es repugnante directamente, ¿no? No, no, es una falta de consideración. No tienen, supongo que no tienen ni padre, ni madre, ni abuelos estos muchachos. No, pero es tanto lo que hicieron adentro del recinto como después. Sí. Pero, a ver, hoy el sector, lo venimos señalando hace tiempo, hay 6 millones de argentinas y argentinos jubilados, jubiladas, pensionados y personas con discapacidad que están sufriendo una crisis humanitaria. ¿Por qué digo esto? Tenemos 5 millones de jubilados con el haber mínimo. Al día de hoy, 300.000 pesos. Tenemos un millón más, que son las pensiones no contributivas para personas con discapacidad, y las Juan, que están entre 230.000 y 240.000 pesos. Que alguien me explique cómo se puede subsistir con eso. Imposible. La canasta del jubilado con gastos de vivienda, en el mes de marzo, la próxima la conoceremos en octubre, estaba en 685.000 pesos. Al día de hoy están cobrando la mitad y la canasta, bueno, no sé cuánto va a llegar, pero posiblemente supere los 800.000 pesos. Dicen que está rondando los 900, con lo cual los jubilados quedan en un tercio de ese valor. Por eso, por eso. Así que, a lo que estamos asistiendo, no solo eso, que si no, en los últimos días conocimos una merma en los descuentos por PAMI de entre un 20 y un 30%, y no tengan salud en tiempo y forma. Es decir, por lo cual, no solo el jubilado pierde calidad de vida, sino que muchos jubilados están perdiendo su vida. Además, no le están dando los medicamentos como les corresponden, y los medicamentos aumentan todos los días porque les dieron libertad de aumentar como quieran. Sí, cuando no la tenían también aumentaron. Sí, sí, también, pero no podían aumentar tanto. Mire, el año pasado la inflación fue el 211% y los medicamentos aumentaron 300%. Sí. En lo que va este año, la inflación es 95% y medicamentos aumentaron de 180. Así que, ese es un largo tema que un día lo podemos tratar en detalle. La industria del medicamento financia las campañas electorales en la Argentina y en Latinoamérica. Sí. Entonces, hay un viejo dicho que dice que quien paga la cena elige el menú, ¿no? Exactamente. Ahora, lo terrible es que ahora le están arancelando medicamentos que tenían gratuitos los jubilados y que los tiene que tomar muchos de ellos de por vida. Es para la diabetes, para el corazón, para distintas enfermedades cancerígenas. Por eso le decía que lo que perdieron concretamente de lo que son los beneficios que tenían es entre el 20 y el 30% promedio de lo que es el descuento de jubilados. De todos modos, le digo, antes de todo esto, y obviamente agravado ahora, el jubilado ya no puede comprar los medicamentos aún con descuento. Sí. Al punto tal esto, que ya son poco los jubilados que pueden consumir el medicamento en términos de dosis conforme le prescribe su médico. Hoy, lo que vemos, es más, yo voy una vez por semana a dos o tres hospitales públicos que nos juntan las muestras, nosotros atendemos 300, 400 personas por día, para, bueno, suministrarle a aquellos que vienen con la receta y no pueden comprarlo, aún con descuento, por lo menos le proveemos lo elemental, ¿no? Así que en este estado es donde nos movemos. Bueno, se quiso hacer una pequeña reforma, muy pequeña, tardaron ocho meses los legisladores discutiéndola, ocho meses durante los cuales se siguió licuando el haber desjubilado. Y una vez que sale esa reforma, en realidad digo que era pequeña porque eran ocho puntos de recomposición sobre los 20 de la inflación del mes de enero. Antes de la inflación del mes de enero hubo 25 del mes de diciembre, hubo una devaluación del 118%, pero solo recomponía esos ocho puntos, un poquito menos, que para los cinco millones de la mínima son 18.000 pesos. Como verán, es por única vez, no mueve el amperímetro de la miseria que están pasando, pero algo era algo. Y para las pensiones no contributivas, las personas con discapacidad, era entre 11 y 13.000 pesos. Esto es uno de los motivos de los cuales hablan en el veto de no hay plata. Los otros dos elementos de la reforma que precipitó el veto del Ejecutivo, en realidad son dos. Uno, que el bono, esa cosa es un disparate argentino, una suma no remunerativa que desde hace 12 años se paga conforme el que gobierna, conforme lo que se le da la gana. No existe en ninguna parte del mundo. Sí, no tiene un asidero lógico para fijar la suma, porque sí, nomás. Claro, bueno, por ejemplo, el año pasado ese bono subía antes de una elección y bajaba al mes siguiente. Y este año, directamente, hace siete meses que está congelado. Y anunciaron que octubre va a ser igual, así que van a ser ocho meses, que el bono sigue en 70.000 pesos. Por lo cual, bueno, la discrecionalidad lleva a estos disparates. Entonces, lo que decía la reforma sancionada es que el bono, como no puede ser de otra forma, tiene que ser parte del haber. Esto, bueno, decía uno de las razones del veto, porque esa suma ya no la puede manejar más el Ejecutivo. Y es más, al ser parte del haber, cuando se aplica el reajuste por movilidad, se reajusta sobre el total, sobre lo que ahora es el haber y el bolo. Ajá. O sea, tendría que quedar esos 70.000 pesos fijos y volverle a dar otros 70 al mes siguiente. No, claro. Es decir, pasan a ser parte del haber. Si hoy, por ejemplo, el haber son... 100 pesos, digamos, más 70, 170. Y el mes que viene le agregamos otros 70. No, no, no. Los 170 pasan a ser total... A ver, no vuelven a ser bolo. No, no. Y la movilidad se aplica sobre los 170. Esto es lo que... Perdón, doctor. Buenas tardes. Hola, Andrea Piziana, doctor Eugenio. ¿Cómo andas? ¿Cómo está? Yo lo que me queda la duda, ¿no? Primero que no era un monto realmente, qué sé yo, un disparate de dinero. Un caramelo diario. Claro, pero aparte que ellos van a recibir después, si la gente le pagan esa movilidad, iba a ingresar como iba. O sea, que no iba a ser el porcentaje total. No, pero mire, lo que es esa suma extra, ya está absorbida por el sistema durante estos 8 meses que se congeló el bono. Es decir, ya la plata la tiene el Estado, va a decir que no es un costo fiscal extra. Lo que no quieren dejar de manejar, lo que pagan, si el bono deja de ser bono y pasa a ser parte del haber. Sí, aparte que ingresaría más dinero al PAME. Sí, obviamente. Al PAME, claro. Y ahora con esto del tema del beneficio otorgado que han tenido los jubilados con los medicamentos que estaban en la lista, que se podían recetar, ir a buscar el afiliado y que eran gratuitos. En este caso, cuando es un beneficio otorgado, ¿cómo pueden llegar a prohibirlo, a vetarlo? No, ahí es lo que hubo una disposición, que esos medicamentos que usted refiere, que eran prescriptos, ahora pasaron a ser de venta libre. Ahora, de todos modos, esto hay que aclarar. El jubilado, que por ejemplo le daban el paracetamol, puede ir al PAME y le dan el subsidio económico para comprar el paracetamol con el descuento. Sí. Es decir, por eso, después, los vías de excepción siguen vigentes, que son hasta cinco medicamentos para los que cobran. Ahí cambiaron los requisitos. Era para los que cobraban hasta una mínima más 0.50 y ahora es una mínima hasta un punto y medio. Es decir, más requisitos. Había que tener un coche que no excediera los 10 años de antigüedad, que excediera, perdón, los 10 años de antigüedad, ahora son 15 años. Es decir, al poner más requisitos, se dificulta mucho más llegar al medicamento. Pero bueno, por eso le decía que el promedio de lo que pierden de beneficios, de descuentos, es entre un 20 y 30% promedio. Eso es una barbaridad. Eso es una locura. Sí, porque se suma a lo que ya no están cobrando por haber. Qué barbaridad. Entonces, y se suma a los años pasados. El año pasado el reajuste, el haber con bono, aumentó el 140% y decía anteriormente, la inflación fue del 211%. Y cuando empieza la nueva administración, se profundiza esto con el 118% de devaluación, de la cual nadie habla, el 25% de inflación de diciembre, que nadie habla, y solo se habla a partir de lo que son los 20 puntos de enero, que ya se habían recompuesto, 12.5%. Por lo cual, lo que estamos es en un escenario que le agrego lo último, que es lo que más molestó al Ejecutivo para llegar al veto, que es que cuando IPC, precio consumidor, que sigue siendo la forma de reajuste, es superado por la variación del salario de los trabajadores activos, por el RIPTE, hay que aplicar el 50% de recomposición a favor del jubilado en el mes de marzo siguiente. Esto lo que no quiere es el gobierno, porque prefiere que sea IPC solo. Imaginemos que IPC llegue al 0%, una buena noticia para los argentinos, es una lápida para los jubilados, porque nunca más tienen reajuste. Esto es lo que motivó el voto, el veto, y bueno, ante los políticos que no hacen nada al respecto, ante los jubilados, que lo descubrieron los sectores políticos ahora, y se movilizaron un par de semanas, afortunadamente, pero ya este miércoles éramos el 20%, lo que hemos hecho, sí, es un planteo con el doctor Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, y yo como defensor de la tercera edad, con dos jubilados, hemos planteado la inconstitucionalidad del veto, y bueno, la demanda la presentamos el lunes, en contencioso administrativo federal, está en el juzgado 8, tiene una gran repercusión jurídica, porque se está repitiendo en todas las provincias, y planteamos, en el veto, planteamos directamente la inconstitucionalidad del mismo, y que la ley sancionada pase a promulgarse. Ante la inacción de todos los parásitos que cobran y comen asado, y los que no comen asado, y ahora se hacen los tontos, bueno, la defensoría co, conjuntamente con los jubilados y el constitucionalista, y hoy estamos avanzando en lo que permite el Estado de Derecho, el planteo de inconstitucionalidad, ¿no? Ahora, este muchacho que tenemos actualmente como presidente, dice, muy suelto de cuerpo, que los jubilados le han ganado a la inflación. ¿Cómo hizo la cuenta? No, esas son pavadas, mire, lo vengo escuchando con todas las administraciones, cada uno dice esa estupidez, los que tenemos, hacemos asistencia directa, y trabajamos con los jubilados en carne y hueso, ya estamos cansados de las mentiras, de los políticos de cada gestión, porque han repetido todas las mismas mentiras. Así que, bueno, avanzamos por lo que el Estado de Derecho nos permite, ante la inacción de la política, y somos apoyados por todos los movimientos, de todos los jubilados provinciales, que están adhiriendo a este tipo de demanda, cada uno en su jurisdicción. Ahora, entre los jubilados, hay todo tipo de gente, hay profesionales de todos los niveles, de primer nivel, abogados, ingenieros, de todo, todas las profesiones que queramos. ¿Qué pasaría si un día los jubilados se revelaran y armaran un partido de los jubilados? Ya hubo una... El partido blanco de los jubilados terminó en una gran estafa social. Sí, porque era el delincuente de... ¿Cómo se llamaba ese muchacho? Gómez... ¿El periodismo? ¿El que estaba? El de Canal 7. Sí, ya sé, sí. Ay, no me viene ahora la... Bueno, pero... Pero bueno. Sí, ya sabemos. Sí, el que movía las manos y decía Corso Gómez. Corso Gómez. Corso Gómez, pero ese era un delincuente. Y bueno, y lo sabe. ¿Y qué se puede esperar, Eugenio? ¿Qué se puede esperar? Nosotros esperemos que se declare la inconstitucionalidad y bueno, que se promulgue la ley, por lo menos es un paso. Sí, pero aparte que yo siempre, lo que yo digo, que el ANSES, siempre se usó la caja del ANSES en varios gobiernos, ¿no? En todos. En todos. En todos. Así que, bueno, para los jubilados, para los que trabajaron, porque por otro lado dicen que la gente, que cuánto trabajó los que entraron en moratoria. Hay gente que los tenían en negro y por miedo a perder el trabajo. No, pero aparte, el que entró por moratoria compró su deuda. Sí. Así que tiene los mismos derechos que cualquier otro jubilado. Además, estoy equivocado o a los jubilados que no cumplieron con sus años de trabajo porque sus patrones no le pagaron. Por ejemplo... No, eso pasa y pasa que autónomos que pagaron a categorías más altas y están en la mínima. Es decir, todos los gobiernos le robaron la plata a las cajas de jubilaciones, como ahí se decía. Y bueno, y estas son las consecuencias. No, por eso... Pero... Voy a tener que dejar porque tengo colegas suyos en otra línea. Sí, sí, una sola pregunta. A los jubilados que no han completado los años de... ¿No se les hace un descuento mensual de haberes para completar esos años? Es la moratoria. Sí, es la moratoria. Y tienen que pagar por adelantado también. Y bueno, entonces, ¿por qué los aprietan contra la pared para que se mueran de hambre? Bueno, el Estado tendría que estar visando quién se evade de los aportes jubilatorios, ¿no? Y bueno... Les agradezco muchísimo. Gracias, gracias. Nosotros a usted, doctor. Un gusto hablar con usted y que nos desasne un poco a todos nosotros y a todo el público de lo que sucede con los jubilados. Muchas gracias, doctor Eugenio.